¿Qué tal? ¿Lo estáis pasando bien? No me mintáis, ¿eh? No me mintáis que os conozco. Cualquiera se fía de un auditorio lleno de actores. Y es que fingís tan bien. Desgraciadamente, no hay un ministro para compensar. Oye, ¿cómo seducir en el cine español? ¿Cómo seducir en las películas? No dentro de la sala, donde es imposible ligar. Porque en una sala de cine se entra ligado. Porque una vez sentado, con la luz apagada y los trailers en marcha, ¿qué vas a hacer? Además, si no es miércoles, lo más probable es que estés solo en la sala. Según el género de la película, o el director que analicemos, hay distintos tipos de seducción. Por ejemplo, en una película de Alejandro Amenábar, corres el riesgo de estar intentando seducir a una chica durante toda la película y cuando finalmente la consigues, te descubres que está muerta. O algo peor, que el muerto eres tú. En cambio, en una película de Almodóvar, resulta que la chica, en vez de estar muerta, está viva. Y es un tío. O tres tíos. Y encerrados en un avión. En cambio, en una película de Isabel Cochet, nunca sabes lo que va a pasar. Puede que acabes ligando, pero te va a costar lo que no está escrito. Sabes que la cosa va para largo, que lo vas a pasar mal, que los dos vais a tener que pensar mucho. Puede que tengáis una noche de sexo, pero sin sonreír, todo muy serio. Y probablemente la cosa acabará fatal. ¿Por qué? Tú no lo sabes, pero ella sí. Y no te lo va a contar. Para que sufras. Porque estás en una película de Isabel Cochet. En cambio, si nos fijamos en la época del destape, lo de seducir era lo de menos. O sea, se pasaba de hola, ¿cómo estás? a una persecución en pelotas por la piscina del hotel. Que cuando yo era adolescente y veía este tipo de películas, por puro interés cinematográfico, yo pensaba, pero estas chicas no se dan cuenta que Pajares y Esteso no son muy guapos. Ahora yo pensaba, ¿cómo lo consiguen? Pues bien, los hombres de este país hemos tardado varias décadas en entender que la cosa no funcionaba de esta manera. Lo que es un hecho es que este año, por primera vez, el cine español ha dejado atrás el destape. El protagonista de Ismael es Mario Casas y por una vez no se quita la camiseta en toda la película. Y es que mientras aquí teníamos el destape, en el cine americano, para poder ligar con las tías más buenas, tenías que ser por lo menos James Bond. Para echar un polvo, como mínimo tenías que saltar de un avión, cargarte a varios comunistas y desactivar una bomba nuclear. Y luego también hubo otra fase, anterior al destape, en que el mejor sistema de seducción era sacarse una canción de la manga sin venir a cuento. A ver, ¿sabías que en cualquier momento podía pasar porque el protagonista de la película era Manolo Escobar? Ya era una pista. O sea, no ibas a tener a Manolo Escobar en tu película y no hacerlo cantar. ¿No? Sería como hacer un aeropuerto y no utilizarlo. Veías la película. Tú veías la película y decías, ya verás como ahora se le declara cantando. Y lo sabías, porque detrás suyo había media docena de campesinos disimulando, con los brazos en jarras, como para hacer el coro. Más o menos como lo que está pasando ahora aquí. No me diréis que vamos a hacer el típico número musical de Los Collares. Necesitaríamos una orquesta. Hola Manel, ¿cómo vas? Venimos a demostrar que la magia del cine nos puede camelar. A ti te gusta el cine, tú nos gustas más. Si vienes a las salas, te haremos soñar. Lo vemos claro. Espera, a ver, a ver. Será espectacular. Porque esto es el cine. Vamos a triunfar. Te va a enamorar. Solo hace falta. Te va a enamorar. Que te dejes llevar. Te va a enamorar. Solo la magia del cine. Y él nos seducirá. Cuántos grandes artistas con los Trueba y Bardem. Bayona y Amenabar. Tejero. También. A bancar con Almodó. El barque siempre subido. Nada. Cualquiera de sus felices mira la del avión. ¿Has visto fútbol? Las brujas, su alacra, la mula, cipi, zafeo, tres bodas de más. Haz un cameo en torrente, pelotazo seguro. No verá mucha gente, aunque le gollas ni uno. Y vente al cine. Porque no hay nada igual Y vivirás mil vidas Y mucho, mucho más Te va a enamorar Esta es la fiesta Te va a enamorar Grande del cine español Te va a enamorar Y tantas felices A cada cual mejor ¿Cuál ganará? Vivir es fácil Con los ojos cerrados O quince años y un día ¿Cuál ganará? La gran familia española ¿Cuál ganará? O caníbal O la herida ¿Cuál ganará? Vivir es fácil Con los ojos cerrados O quince años y un día ¿Cuál ganará? La gran familia española ¿Cuál ganará? O caníbal O la herida Todas son tan buenas Solo hay una conclusión Esta noche El cine ya ganó Esto lo hacemos en un submarino Y tenemos películas para el año que viene ¡Vámonos, nena!